bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate poneros cómodos que estáis en vuestra casa hoy toca un vídeo dedicado a derek lunsford y vamos a analizar un poquito su físico y un poco también su posing espero que os mole y aquí tenemos a derek lunsford un pedazo de culturista que va a ser la sorpresa este año ya que pasa de 212 a la categoría open vamos a analizar su posing con ostras echaba de menos yo el bolígrafo de este y es que quiero quiero ver todas y cada una de las características físicas de derek lunsford tenemos una amplitud soberbia dorsal y una cintura mínima con un vacuum impresionante donde los abdominales se ven perfectamente es una locura la amplitud de este hombre tanto clavicular como dorsal me parece una de las mejores presentaciones que hay ahora mismo en el actual mister olimpia dos cosas a destacar él ha elegido la pose donde una pierna está más flexionada y más adelantada que otra con esto se consigue un efecto también de amplitud en la parte baja ya que como él es tan sumamente amplio en la parte superior en la parte inferior también tendría que compensarlo de alguna manera y así ha elegido bien la pose en mi opinión es una correcta y muy acertada elección luego en la pose de doble bíceps los brazos no es su punto fuerte pero no van desentonados tenemos aquí pues unos pequeños cortes donde no son muy pronunciados pero que están bastante bien y es que el resto podemos ver como la parte interior del gemelo del gastrocnemio se ve el sartorio los cuádriceps a la perfección una pose muy muy completa y destacando obviamente lo que son los dorsales pasamos a la siguiente pose en la siguiente pose vamos a ver cómo transiciona y analizando su post in vemos que no se mueve en absoluto y esto es obviamente tanto para ahorrar energía como bueno ahora energía es sobre todo ahorrar movimientos innecesarios y mantener una pose que ya tienes esto es una opción que suele suele pasar con cantidad de competidores y aquí dos cosas muy importantes esta línea y esto es una v perfecta aquí como el símbolo de superman impresionante la verdad que da gusto ver una pose de expansión dorsal de frente así y es que este dorsal es soberbio el pectoral muy bueno también pero característico de terek es que el pectoral no tiene muchos cortes no tienes muchas hendiduras está lleno es un pectoral grande y por supuesto bien condicionado pero no se caracteriza mucho por los cortes al igual que en los brazos el brachial anterior tampoco se le señala mucho ni se puede decir que la cabeza lateral del deltoides tenga una inserción pues de estas que son una locura como en otros culturistas pero la pose en sí bueno es expansión dorsal a ver qué expansión dorsal hay en open de esta manera muy poquitos os puedo decir que brandon curry y big rami y ahora hunter labrada que ha mejorado tanto veremos a ver qué pasa con hunter labrada estoy deseando verlo si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido pasamos a la siguiente pose y en la siguiente pose sí que veremos hay una restricción muy sencilla dos pasitos y ya está fijaros 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 lo que ha hecho esto es muy 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 importante y es algo que incluso hacen muchos culturistas porque porque ha sido muy inteligente se ha girado mucho para allá para que para allá ver el glúteo aquí como tiene rajado veis los isquios de una pierna y de otra pierna y tiene un giro brutal para que para que se le vea toda esa zona que también puntúa la parte de abajo en lo que es esta pose si vamos adelantando y la clavamos en lo que es la pose hay que es el momento perfecto señalamos varias cosas lo primero una pierna de pez de perfil brutal un glúteo rajado aquí separación perfecta entre el cuádrices y los isquios los gemelos también muy acorde incluso estriados por esta parte y la parte de fuera también o sea un condicionamiento soberbio y en la parte de arriba aquí si vemos más hendiduras en el brazo y en el deltoides el deltoides bastante bueno también como la parte posterior veis ahí esa zona que le hace pues tener incluso un deltoides casi cuadrado se puede decir y una peculiaridad de este culturista es que esto es súper peculiar y es que se le une en una línea el deltoides con el pectoral y le queda muy muy bonito eso sí no es como como otros culturistas que tiene más cortes en esa zona no pero es un culturista que en esta pose da gusto verlo es para mí una también de sus mejores poses la de perfil de caja torácica y esta pose va a ser muy difícil de batir también pasando a la siguiente pose continuamos con la de tríceps y esta es una de las que más le cuesta a los competidores y él la hace muy bien y os explico porque lo primero porque él está intentando hacerlo casi casi recto que es difícil hacerlo recto ya que y fijaros con la amplitud que tiene direct y que lo haga casi recto cualquiera lo puede hacer simplemente con trabajo de flexibilidad de estiramiento y de práctica si no te vas a quedar en una mierdecilla de pose de tríceps con otras muchas y eso no lo queremos ver porque porque sobre todo no lo vamos a puntuar de tríceps no es precisamente una maravilla tampoco es algo que bueno que digas es muy malo no es va acorde con lo demás el pectoral es muy bueno junto al hombro y esta línea que le hace tan bonita y esa amplitud que le caracteriza girándose porque se gira primero con las piernas como habíamos dicho y luego con el tronco lo cual le hace una pose tremendamente buena hay otra cosa que podemos apreciar y es que no se está agarrando la mano sino simplemente se está tocando aquí las llamas de los dedos como podéis ver mirad la flecha y ahora la quito para que lo podáis observar aparte está sacando el aire y se ve una cintura súper estrecha una pose para mí de la que muchos deberían aprender y encima hace una cosa que a cantar y es no sacar la pierna aquí porque me parece una tontería sobre todo porque tiene que mantenerse el tríceps aquí uff esto es muy muy importante muy importante en esta pose y os voy a explicar por qué ya sabemos que la parte de la espalda es una puñetera locura la de derec unos deltoides muy grandes como vemos aquí muy buenos trapecios los electores pues es que un nivel brutal incluso esta esta pose me recuerda mucho a víctor martínez y lo podemos comparar aquí mira veis cómo se parecen en estos puntos víctor martínez y derec lunes for tiene una una espalda bastante parecida pero lo peculiar de esta pose de derec son bueno tiene varias cosas peculiares vale lo primero que el brachial anterior se le nota junto al supinador largo y le hace una forma bastante bonita de brazo porque porque esto se ve en perfecta separación esto que estoy señalando ahora lo quito y lo veis y eso en sí es un físico bastante bonito el trapecio muy profundo con mucho relieve muy grande la amplitud con el redondo mayor redondo menor el infraespinoso bueno soberbio y luego encima los electores espinales junto al origen de los dorsales ahí bien marcados en la espalda le hace una maravilla pero luego vamos a la parte de abajo y decimos ostras macho pero si tienes el glúteo rajado y encima muy buen glúteo madre mía qué condicionamiento tiene este hombre y es que tiene un condicionamiento que no es ni normal es una una salvajada me encanta para mí este tipo de condicionamiento es perfecto pasamos a los isquios y en los isquios vemos como también tiene la separación de los isquios incluso un basto externo que por detrás se le ve y para nada para nada para nada se queda atrás del tronco así que también es buena lección de derek hacer esa pose el único problema que veo yo aquí el único detalle es que cuando haces una pose flexionando lo que es la pierna el gemelo pierde mucha visión pierde mucha visión de amplitud pierde también mucha mucho corte porque no se puede apretar bien del todo o es muy difícil apretarlo bien del todo por eso es el punto más negativo que puedo encontrar yo en lo que es esta pose pero en sí es soberbia y es un doble bíceps de espalda entonces el conjunto en general está bien y el punto a mejorar como diría yo pues sería sobre todo el gemelo entonces tendría que extender un poquito más la pierna y ponerla más recta precisamente porque podría darle un poquito más de juego al gemelo manteniendo esa rotación externa de cadera que hace que la hace bastante bien y así consigue también sacar y rajar más el glúteo muy inteligente por parte de derek y me gustaría verlo pues con ese detalle a ver si mejoran sus gemelos que creo en bajo mi opinión que sí en la transición de expansión dorsal también se queda muy estático y vemos la auténtica maravilla de espalda de este hombre que es sencillamente soberbio una uve como pocas aún en expansión el trapecio a la perfección fijaros también ahí el redondo mayor aquí y aquí como se le sigue señalando está un poco ladeado pero muy poco y aparte que esto muchas veces suele ser por culpa de la pierna no de una que se que se eleva más que otra entonces no no tienes nociones de horizontalidad muchas veces la parte baja lo mismo genial luego el lúteo todavía más rajado en esta pose y con los isquios manteniéndose impresionante y un buen hombro también yo lo veo una de las mejores espaldas en todas las categorías incluso tengo que decir de la historia del culturismo sí para mí desde luego una de las mejores poses tanto de doble bíceps como de expansión dorsal sin ninguna duda vale pasamos abdominales y piernas y aquí vemos cosillas dos cosas muy importante se mantiene esa amplitud dorsal con bueno con ese cachalote dorsal que tiene fijaros qué pectoral más denso se ve un pectoral muy lleno está muy bien los cuadrados abdominales se le notan tiene unos pequeños pliegues ahí pero bueno no 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 es trascendente no es demasiado trascendente el el abdomen que tiene es pequeño es pequeño pero lo tiene marcado y no tiene dilataciones y es una muy buena pose abdominales fijaros el cuádriceps el basto externo como lo tiene cuidado que también tiene unas piernas de escándalo este hombre pero unas buenas piernas y el sartorio aquí y aquí alguien muy completo muy 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 completo con muy pocos fallos y es que da gusto ver a de recluse for estoy vamos me pirro por verle este año en mister olimpia que os digo una cosa yo lo veo en el top 3 me voy a mojar me mojo lo veo en el top 3 estoy aventurando mucho porque no sé cómo van a ir los otros pero si viene con este acondicionamiento y encima también con todo el músculo que ha ganado que si lo veo en el top 3 lo siento lo tengo que decir me mojo venga pasamos a la siguiente pose una más muscular muy clásica para mí está bien es una pose que no le queda mal pero está por ejemplo al lado del big rami sería una locura hacerla porque no tiene tanto tanto músculo como un big rami entonces tiene que buscar otra manera de hacer este más muscular bajo mi opinión como os comento ya que él tiene muy buena amplitud tiene los hombros muy redondos lo que pasa es que pirra me los tienen más grandes más redondos y el pectoral más rajado por eso tiene que hacer otro más muscular en mi opinión sí o sí no digo que desmerezca esta pose sino que para dar lucirse en el mistero limpia debe debe alterar su estrategia y hacer otra pose de más muscular bajo lo repito lo que es mi opinión por ejemplo esta pose de más muscular en mi opinión le queda mejor que la otra y tiene mejor sensación sobre todo de hombro más redondo el pectoral más lleno el trapecio y el brazo yo y los abdominales marcados yo esta pose la veo mejor no sólo con un brazo en ésta sí que puede puede destacar un poquito más y bien mis queridos y mis queridas notas hasta aquí el final del vídeo espero que os haya molado que os haya gustado ya sabéis por favor tía echarme un cable venga suscribiros compartir el vídeo darle a la campanita todas esas cosas que así es la única manera que nosotros tenemos de nutrirnos para ahora hacer vídeos así que muchas gracias por tu colaboración y nos vemos en siguientes vídeos un abrazo a todos